Hola, buenos días, Sabnam, espero que estén todos muy bien, yo soy Pedro, para quien no me conozca, estamos haciendo ahora Sabna esta semana, ahora aquí en Facebook Live, la Sabna lo digo en castellano, hi to all the people that we usually do class in English, today's Sabna is in Spanish, hope your Spanish is good, so there we go. Vamos a comenzar la clase dentro de unos minutitos, te recomiendo si puedes porque por calidad de sonido es mejor que tengas tu música a la mano, puedes usar tu móvil, en principio la crilla que vamos a hacer hoy, para tener un cuerpo libre de enfermedad, recomiendan que utilices Google el chat, ya te digo exactamente, el Chattrachakarbarti, y hay una versión muy bonita, la puse ahí en el link, no sé si lo ves, que es de Snatham Kaur, si quieres tómate unos instantes para buscarla y así tú mismo puedes poner tu música, creo que va a ser mejor para el audio y para todo. Empezamos en un ratito, si quieres toma tu momento hora de llegar, respira y simplemente permite que la respiración sea la que sea, deja que tu aire fluya. Y cierra los ojos, no te preocupes que yo iré hablando durante la clase, y simplemente permite que tus pulmones se llenen de aire, inhala, exhala, y acepto así que vamos a iniciar un buen día, que con todo lo que está pasando igual podemos tener un gran día, porque el día viene desde nosotros, y observa cómo estás respirando, observa cómo te sientes. Ahora mantén los ojos cerrados, y allí sigue, pero ahora vamos a intentar regular la respiración, vamos a inhalar y cuentas 5, 6, 7 u 8, depende de tu capacidad respiratoria, y luego vas a exhalar contando 5, 6, 7 u 8, y lo vamos a mantenernos así unos instantes, inhala, retienes un poco lo que te sea cómodo y exhala, vamos a intentar que el número que inhalamos y el número que exhalamos sea el mismo, 5, 6, 7 u 8, al inhalar, retienes un poco, 5, 6, 7 u 8, al exhalar, continuamos así un poco más, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 level, 1, 2, 1, Ahora inhala, exhala, juntamos las manos y las frotamos, las llevamos al centro del pecho en mudra de rezo, si nos quieres acompañar cantando lo puedes hacer, si prefieres permanecer en silencio lo puedes hacer, inhalamos para cantar, inhala. Om Namor Dev Namor Om Namor Dev Namor Om Namor Dev Namor Om Namor Dev Namor Dev Namor Om Namor Dev Namor Dev Namor Dev Namor Dev Namor Ahora, retene el aire, exhala y colocamos las manos en las rodillas y comenzamos con círculos sufis, si no estás acostumbrado a círculos sufis o no practicas pundalini habitualmente, son movimientos que hacemos con la pelvis, inhalas al frente, exhalas atrás y suelta. Busca una respiración que acompaña el movimiento, estás haciéndole un mensaje a tus órganos, inhalas al frente, exhalas atrás. Busca una respiración que acompaña el movimiento, estás haciéndolo, exhala y se apaga, exhala y se apaga, exhala y se apaga, exhala y se apaga, exhala y se apaga. Apera Y mientras estás allí intenta sentir lo que te pide el cuerpo Es como dónde está la tensión que tienes hoy No está siempre en el mismo sitio Busca un poco si profundizar hacia adelante o profundizar hacia atrás Dónde está lo que te hace falta La pregunta siempre es si eso no lo sabes tú, quién lo sabe Mantente respirando Vamos a cambiar de sentido pero mantén la misma intención Son círculos con la pelvis, ahora rotamos hacia la otra dirección Intenta sentir también la diferencia entre rotar hacia un lado y rotar hacia el otro Que tu respiración te acompañe Gracias por ver el video Ahora inhalamos al centro, inhalas Rota los hombros hacia atrás Empuja el cielo con la coronilla Contrae los genitales en la banda Y sostente Exhala Tómate un instante allí Con los ojos cerrados Ahora inhalas y subes los brazos Exhalas mano derecha en la rodilla izquierda Mano izquierda atrás Allí respiras mientras haces esta pequeña torsión Aquí apaga la rodilla izquierda Fíjate que esto sea padre Inhalamos al centro subiendo los brazos Y al exhalar hacemos la torsión hacia el otro lado Mano izquierda, rodilla derecha y la mano derecha atrás Y allí respira Tras dos o tres respiraciones Inhalamos al centro, brazos arriba Retén el aire, contra mis genitales Seguimos la banda, empuja el cielo con la coronilla Exhala y baja los brazos, deja que los dedos toquen el suelo Y tomate un instante allí Estiramos las piernas Estira el talón, estira la punta, circula con los pies Puedes dar golpecitos con las piernas si te hace falta Y vamos a traer la planta de los pies Juntas los talones hacia el cuerpo Vas a cogerte de la punta de los pies El pecho está abierto Y siempre las rodillas van a estar activamente yendo hacia el suelo Porque lo que quieres abrir es la pelvis Aquí una vez hayas conseguido la postura Rota los hombros hacia atrás Para que el pecho esté abierto Y cierra los ojos y respiras profundo Inhala profundo Exhala profundo Entrégate allí Inhalando y exhalando a tu ritmo Siempre recordando que quieres que las rodillas vayan al suelo Que estás abriendo la pelvis Los hombros siempre rotados hacia atrás Para mantener el pecho abierto Enhala profundo Sigue un poquito más Intenta bajar un poquito más las rodillas Envada con asana Aquí abriendo las Las pelvis Creando espacio para poder respirar Y vas a inhalar Retén el aire Contrae mis genitales en mulabanda Y empuja la energía hacia arriba Siéntela por la espalda Por el cuello hacia la coronilla Y afuera Empuja el techo con la coronilla Exhala Suelta los pies Estira las piernas Estira el talón La punta de los pies Mueve las piernas si te hace falta Y ahora vamos a colocarnos en cuatro apoyos Para chakra Vakasana Manos debajo de las rodillas Perdón Manos debajo de los hombros Rodillas debajo de las caderas Inhalas Proyectando la coronilla El sacro del cielo Y el ombligo al suelo Exhalas y recortas Inhalas Exhalas Si practicas con el líneas regularmente Tú sabes cómo es Ve a la velocidad que te apetezca Yo comienzo habitualmente lento Y poco a poco voy acelerando Vamos a estar un minutito Un minutito un poco más Inhalas y exhalas Un minutito un poco más Ya llevamos un poco más de 30 segundos Puedes ir acelerando si te apetece Inhala Y al exhalar Te vas a sentar sobre los talones En Vakasana Exhalas Y te sientas sobre los talones Y tómate un momento allí Respira profundo Manteniendo las manos sobre las piernas Vamos a inhalar Para hacer flexiones de columna El movimiento con la pelvis Es este Me pongo de lado Si quizás ves mejor Inhalas al frente Exhalas atrás Vamos a comenzar lento Y si ya sientes que el cuerpo está preparado Ve a tu ritmo Inhalas al frente Exhalas atrás Estaremos un minutito Mantén los ojos cerrados Yo intentaré guiarte siempre con mi voz Inhalas al frente Exhalas atrás El movimiento viene de la pelvis Ya llevamos un poquito más de 30 segundos Si quieres ir acelerando Enhalas al frente Enhalas al frente Inhalas al frente Inhala Retén el aire Contrae las genitales Rota los hombros hacia atrás Empuja el cielo con la coronilla Aplicamos la banda Sostén que allí Y sin abrir los ojos Exhala Exhala Y observo Siento Y comenzamos Respiración de fuego Si no estás familiarizado Por respiración de fuego Te invito a que entonces Respires largo y profundo Si sí la conoces Por favor continúa Un poquito más Un poquito más Continúa Últimos 30 segundos Inhala 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 Inhala, exhala, no dejamos caer por el lado izquierdo, estiramos las piernas un poquito antes de comenzar, estira la punta, estira el talón, haz círculos con los pies, haz golpecitos con las piernas, ahora mientras nos acomodamos para empezar te invito a que coloques el mantra que te puse, está allí en el link, en los comentarios, bienvenido a todo el mundo que ha llegado, te invito simplemente a que lo pongas y lo dejes en repeat porque ese es el mantra que utilizaremos toda la crilla, no lo pongo yo porque entiendo que va a interferir con el audio de mi voz, entonces creo que es mejor que cada quien lo tenga allí en su casa, nos vamos a acomodar boca abajo, casi todo lo vamos a hacer, perdón boca abajo no boca arriba, casi todo lo vamos a hacer así, acomódate allí, déjame ver si se ve bien todo allí, creo que sí, vamos a comenzar con saltos, en inglés se llama body drops, coloca las manos al lado del cuerpo y simplemente vas a rebotar con la pelvis todo lo que puedas, recuerda que no quieres golpear los riñones, simplemente quieres rebotar, vamos a estar un minutito allí, ve tan rápido como puedas, quieres activar, pero acuérdate de no hacer, no dejarte quedar demasiado duro, comenzamos, que la respiración acompañe el movimiento, inhalas arriba, exhalas abajo, ve a tu ritmo, un poquito más, inhala, inhala, exhala, abre las piernas, abre los brazos, o si prefieres, puedes traer las rodillas al pecho, si te hace falta, y tomo unos segundos para recuperar la respiración, inhala, exhala, colocamos las manos debajo de las lumbares, y lo que vamos a hacer es, inhalamos, subes la pierna derecha, exhalas, exhalas, la bajas, vas a inhalar por la nariz, y vas a exhalar por la boca, por favor ve lento porque no hace falta ir rápido, inhalas, exhalas, inhalas por la nariz, exhalas por la boca, ve a tu ritmo, ten cuidado con tus lumbares, inhalas, exhalas, exhalas, estaremos un ratito, así que tómate tu tiempo, si estás acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, tienes la espalda fuerte, puedes sacar las manos debajo de las lumbares y colocar la izquierda en el centro del pecho y la derecha sobre la izquierda, yo recomiendo siempre tener las manos debajo de las lumbares, pero es tu decisión, inhalas arriba, exhalas abajo, inhalas por la nariz, exhalas por la boca, exhalas, 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 de hecho mientras practico yo mismo puedo comentar que quizás lo más interesante es que vayas lento estamos en un momento de nuestra vida de ir lento estamos acostumbrados a ir rápido y la lentitud nos complica, nos pone nerviosos porque nos obliga a ver, a ver los detalles así que más bien en vez de lucharla vamos a practicarla inhalas lentamente por la nariz exhalas lentamente por la boca inhalas, subes la pierna exhalas y vas sigue, todavía nos queda un ratito deshalas lentamente para encontrar el flujo que me molesta un ratito deshalaba del Finger si se te va cansando la espalda puedes doblar las rodillas si lo que subes a 90 grados es el muslo exhalas y bajas exhalas y bajas exhalas y bajas exhalas y bajas un poquito más un poquito más ahora inhala y sube ambas piernas a 90 grados reten el aire allí y ahora lentamente exhala por la boca y lentamente las bajas cuando hayas llegado al suelo abre los brazos abre las piernas cierra los ojos y mantente allí inhalando exhalando y siempre observando bienvenidos a los que van llegando los que están llegando el mantra es el Chakar Chakar Bharti el de Snatan Kaur es muy bonito Chakar Chakar Bharti está en Spotify recupérate allí un poquito más recupérate allí un poquito más y ahora vamos a hacerlo un poco más intenso pasa que hay que irse preparando nuevamente si tienes el abdomen muy fuerte si tienes la espalda fuerte puedes colocar las manos en el centro del pecho si no es el caso yo te recomendaría incluso que te cuides estos días con las manos debajo de las rumbares ahora vamos a hacer con ambas piernas inhalas subes las piernas a 90 grados exhalas por la boca bajando inhalas arriba exhalas abajo por la boca inhalas por la nariz exhalas por la boca cierra los ojos y comenzamos inhalas arriba exhalas abajo inhalas arriba exhalas abajo inhalas por la nariz exhalas por la boca si conoces el mantra y te lo sabes lo suficientemente bien lo puedes ir cantando mentalmente y no simplemente escucha que la energía te acompañe sigo un poquito más inhalas arriba inhalas arriba arriba, a 90 grados lo mejor que puedas, talón al cielo y al exhalar bajas lentamente, exhalas por la boca y cuando los talones lleguen al suelo, suelta, abre los brazos, abre las piernas, si te hace falta puedes traer las rodillas al pecho en apanasana, también puedes colocar las plantas de los pies juntos, tú decides, mantén los ojos cerrados, recuperate allí, todos estos movimientos de piernas ayudan al sistema inmunológico porque ayuda al sistema endocrino, el sistema endocrino no tiene una bomba, la bomba es el movimiento, por eso cuando movemos las piernas vamos subiendo la linfa para llevarla al vaso, al pivo para que se limpie, mantén los ojos cerrados allí, respira, 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 vamos a descansar un poquito más porque el que viene es un poco más fuerte, respira, 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 inhala exhala ahora lo que vamos a hacer en este sitio recomiendo definitivamente las manos debajo de las lumbares lo que vamos a hacer se llama criss cross que es como entrecruzar las piernas la clave del asunto aquí es inhalas, exhalas y cruzas si puedes alternar la pierna que va adelante es decir, que cruces la derecha abres, cruzas la izquierda busca un ritmo que te sostenga pero piensa que vamos a estar un ratito si tienes que descansar simplemente dobla las piernas y si las puedes mantener en la panaza a lo mejor si tienes que bajar las piernas y apoyar las piernas está bien recuerda que no hay que terminar los tiempos es la intención que le pongas si tienes que descansar, descansa todo camino tiene ese descanso inhalas, exhalas, comenzamos yo marco un ritmo pero por favor ve tú al tuyo eso es relativo a cada quien es tu práctica y así es lo que la por favor y la por favor que King Recuerda prestar atención si te hace falta descansar, es poco a poco, las piernas las llevas a panasana o las bajas y apoya los pies. Si quieres continuar también, tú decides, inhalas, exhalas. Nos queda un minutito. 30 segundos. 30 segundos. Inhala, junta las piernas y al exhalar lentamente bajas. Abre las piernas, abre los brazos. Trae las rodillas al pecho si te hace falta. Junta las plantas de los pies con los talones al cuerpo si te hace falta. Y respira, mantén los ojos cerrados, deja que la respiración fluya. Mantén allí, recupera. En estos momentos que estás allí sin hacer ejercicio físico, concéntrate en el mantra, si te apetece cantarlo y en tu casa se puede. Cántalo si sea suave. Sigue allí con los ojos cerrados. Tenga este momento de recuperarte. Suelta que los pies caigan, que las manos abran. Que la cabeza caiga a algún lado. ¡Gracias! Bueno... Ahora trae las rodillas al pecho. Sujétalas con las manos y haz círculos sobre las lumbares. Los círculos los puedes hacer como tú quieras. Como la forma de que salgas natural. Estás haciendo un pequeño masaje a las lumbares. Puedes hacerlo de lado. Allí vas a las piernas. Y por el lado izquierdo salimos y nos sentamos en su casa nuevamente. Acomódate, colócate algo detrás para que te ayude a estar sentado. Acomódate el cabello que estamos en Facebook. Tenemos que vernos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cada uno en su casa. Si te sabes el mantra, vas a cantar mientras haces este movimiento. Brazos a 60 grados. Acuérdate que los brazos están activos. No son brazos así, sino son brazos activos. Aquí vas, inhalas acá, exhalas. Si estás cantando, simplemente ve cantando. Vamos a estar un ratito. Y luego cuando te diga que cambies, lo que vas a hacer es dejas de cantar. Y vas a inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Yo lo voy a cantar mentalmente. Así que vamos a comenzar. Yo te aviso cuando empiezas a inhalar por la nariz, a exhalar por la boca. Si no vas a cantar, simplemente respira largo y profundo. Comenzamos. Bueno, largo y profundo o con el movimiento. Así. Recuerda que el ritmo que yo marco es solo un ritmo sugerido. Tú puedes ir a tu ritmo. 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 Si te hace falta descansar, lo que puedes hacer es bajar los brazos, los colocas en las manos, en las piernas, pero mantén el ritmo que llevabas respirando. En mi caso sería, mantén el ritmo de la respiración o mantente cantando si estás cantando. Ahora vamos a comenzar inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalas cuando abres, exhalas cuando cruzas. Aquí sí te invito a incrementar el ritmo si vas un poco lento. ¡Gracias! Últimos 30 segundos. Últimos 10. Inhala. Retén el aire, contrae mis genitales, sube la energía aplicándome la banda, que sube la energía por la espalda, por el cuello, hacia la coronilla, hacia afuera. Mantente allí, inhala un poco más, contrae mis genitales un poco más fuerte, sostente allí. Exhala por la nariz y lentamente baja los brazos. Inhala. No abran los ojos. Respira como te haga falta. Y observa. Observa la energía que estás moviendo. No abran los ojos. Respira como te haga falta. Y observa. Observa la energía que estás moviendo. En el mismo tiempo, siente no solo el mundo interior, sino el de afuera. Los ojos cerrados. Intenta sentir lo que te rodea. Intenta sentir el espacio alrededor de ti, la habitación. Y poco a poco, recuperando tu respiración, mantente con los ojos cerrados. Comienza a intentar balancear la Sama Briti. Inhala 5, 6 o 7. Retines un poquito y exhala 5, 6 o 7. Lo que inhalas y lo que exhalas es igual. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. manos a los hombros recuerda que los codos no están aquí los codos están a la altura de los hombros y aquí vamos a inhalar a la izquierda exhalas a la derecha buscate un ritmo estamos aparte que todo esto tiene que ver con limpiar estamos limpiando hígado páncreas aquí cuando haces torsiones siempre es un movimiento de limpieza inhalas a la izquierda exhalas a la derecha ten cuidado con tu espalda comenzamos ve a tu ritmo yo marco un ritmo sugerido pero ve al tuyo y si estás en un momento que te apetece cantar puedes cantar si quieres cantar mentalmente lo puedes hacer también ve a tu ritmo si tienes la espalda fuerte y sientes que te apetece puedes acelerar un poco quedan 30 segundos ah e ah y nada en el centro Mantén los brazos allí donde están Contraños genitales Empuja el cielo con la coronilla Inhala un poquito más Sostente Lentamente exhala Y lentamente baja los brazos Si quieres deja que la punta de los dedos toque el suelo Mantén los ojos cerrados Y siente Recupera tu respiración Siente la energía alrededor tuyo Adentro tuyo No solo fíjate en lo que sientes Mantén los ojos cerrados No solo lo que sientes dentro Si intenta percibir el mundo La situación que tenemos ahora es justamente eso Es mucho de ir dentro de nosotros Pero fíjate Como un recordatorio constante Que estamos conectados Que no es aislarlo Reconectar con nosotros Para reconectar con todos Inhala Exhala Exhala Vamos a hacerlo tan rápido como sea posible Va a ser un minutito y medio más nada Cada quien a tu ritmo Pero que sea un esfuerzo Intenta elevar la velocidad Comenzamos Si esta velocidad es muy alta para ti Puedes ir más lento Simplemente E incluso si es muy difícil para ti Puedes estirar una Mientras tienes la otra apoyada La traes de vuelta La apoyas Estiras La traes al pecho Apoyas Estiras la otra Siempre hay variaciones Siempre hay posibilidades Quedan 30 segundos Quedan 10 Inhala y estira Sostente allí unos segundos Inhala un poquito más Exhala Exhala Y baja Abre las piernas Abre los brazos Recupera la respiración Si te apetece Traer las rodillas al pecho Por favor hazlo Si prefieres Traer las plantas de los pies Y talones al cuerpo También hazlo Mantén los ojos cerrados Y respira Y ya tu ritmo Inhala Exhala Inhala Ahora estira las piernas Si las tenías recogidas Y ahora lo que vamos a hacer Es círculos con los pies Círculos con las manos Mientras respiras a tu ritmo Y vamos llegando al final Cambia de dirección Lo siento Cambia de dirección Inhala Exhala 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 Y ahora vamos a prepararnos Para la relajación Te invito a que te la tomes Con calma Que la prepares Acomódate bien Savasana es una postura Muy importante Especialmente en momentos Como ahora Que necesitamos realmente Relajarnos Yo te voy a acompañar En la relajación Pero yo no me voy a acostar Así que por favor Acuéstate Acomódate bien Recuerda que puedes Acomodarte de mil maneras Puedes colocar un bolster Debajo de las rodillas Si tienes un poquito de frío Por favor Arrópate Vamos a estar allí Un ratito Así que prepárate Pongo un poco de música Para acompañarte Espero que no moleste Si tienes tu música Quizás Parla Mientras tenemos Todos la misma Esta conmigo Ahora Y ahora vamos a irnos Relajando Conscientemente Cierra los ojos Mientras escuches Mi voz Vamos a comenzar Por los pies Simplemente Deja que los pies Cada uno Caiga a su lado Suelta Incluso Cuando los dejes caer Inhalas Y exhalas Y que los pies Roten Cada uno a su lado Puedes mover un poquito Los dedos De los pies Moverlos Mover el arco A ver que no haya tensión Y vamos subiendo Por las piernas Lo mismo también Que no estés tensando Los muslos O estés Con las rodillas En inglés Es locked Cerrada Tense Estirando la pierna Demasiado Incluso Dobla un poquito Las rodillas Si te es cómodo Nuevamente Inhala profundo Y exhala Puede ser Por la boca Si te apetece Mejor si Todo Por la nariz Pero si quieres Exhalar Por la boca Ahora es un poco Más difícil De percibir Pero Vamos a la parte De la pelvis Que no estés Contrayendo el ano Que no estés Con los glúteos Tensos Vamos a inhalar Exhala Y lleva Esta exhalación Allí Relaja Suelta Y respira Ahora vamos Con tus manos Las manos Deben estar Orgánicamente Viéndose arriba No están Demasiado Activas Abiertas Es una apertura Orgánica La que sea Y los brazos No están pegados Al cuerpo Están casi como A 45 grados Un poquito Alejados Del cuerpo Pero en cualquier Caso Que sea orgánico Para ti Inhala Profundo Y exhala Lleva Esta exhalación En las manos Los brazos Ahora vamos a ir Con tu cabeza Con tu cabeza Y tu cuello Toma tu momento De revisar Prestar atención Que no estés Apretando la mandíbula Incluso te recomiendo Mover la boca Mueve los labios Mueve la boca Incluso vos Estés Vas con una mano También llevarte A la frente Pone los dedos En el centro Y luego los expandes Lo puedes hacer También en la ceja Si hiciste Lo de la mano Vuelve La mano al lado Te corresponde Y ahora inhala Profundo Y al exhalar Simplemente Dejas caer La cabeza De un lado Del lado que sea Puedes repetir Mentalmente Este mismo proceso Si te hace falta Si no Te invito Simplemente A concentrarte En tu respiración Intenta mantenerte Muy consciente De tu respiración Sabásana No es una siesta Sabásana Es relajación Presente Si te cuesta Mucho No quedarte Dormido Sobre todo Por haber despertado Temprano Lo que podemos hacer Es que Cuando inhales Cuenta Lo más que puedas Intenta llegar A ocho Retien Y luego exhalas El mismo número Que inhalaste Cuando estés vacío O vacía Retienes un poquito Y allí vuelves A inhalar El mismo número Retienes Exhalas El mismo número No voy a hablar Por un ratito Para que te puedas Relajar Yo te invito A que te entregues No te preocupes Y yo te avisaré Cuando tengas que Salir de la relajación Suelta 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 useful La reinhación Suelta Y Suelta 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 Dormeau Gracias. 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 Y poco a poco me volviendo. Hájalo con calma, sin prisa. Comienzo a mover los pies, mover los dedos de los pies en círculo. Ven y comienzo a mover los dedos de las manos y las manos en círculo. Estírate, estírate como te haga falta. Muévete, si te apetece cambiar de postura y ponerte en postura de bebé, en postura de respeto, un ratito, unos instantes, antes de incorporarnos, hazlo. Vuelve lento, lento de tu relajación. Y ahora juntamos las manos y las plantas de los pies y las frotamos para que la energía vuelva y nos sentamos en su casa. Mientras te vas sentando, te voy a contar lo que vamos a hacer. A partir de ahora, cada quien que decida si va a continuar con el resto de la satna, con los mantras o si quiere terminar aquí, como quieras. Esto ya lo dejo a ustedes. Lo que sí quería que hiciéramos juntos es que meditásemos cinco minutos, siete minutos. Serán siete minutitos juntos. Cuando simplemente lo que vas a hacer es inhalar profundo, lo más lento que puedas, exhalar profundo. Pero no solo para la llama lo importante, es la visualización. Vamos a tomarnos ahora siete minutos todos juntos para imaginarnos sanos, fuertes y juntos. Imaginarnos juntos, pero juntos de verdad. O sea, que cuando salgamos de nuevo a la calle, estemos todos otra vez afuera, no volvamos a lo mismo. Más bien que estemos todos de verdad juntos, que haya conexión de corazón, que haya energía, esa energía que sabemos que nos une. Vamos a meditar en esto. Vamos a meditar en salud, en la nuestra, pero en una salud social y vamos a enviar energía positiva tanto para nosotros como para nuestro hogar, como para nuestra sociedad. Si hay alguien que crees que necesita ayuda, por favor piensa en esta persona y envíele tu amor y tu energía. Acomódate allí en la postura de manos, las mudras que habitualmente usas, puedes usar ya mudra. Yo habitualmente utilizo las palmas derechas sobre la izquierda, las pulgares juntos. Y eso, concéntrate, concéntrate bien en el entrecejo y vamos a meditar cinco minutitos en lo que viene, en estar juntos de nuevo, saludables, felices. Cierra los ojos y enfócate con todo tu amor y toda tu fuerza en eso, en vernos afuera, nuevamente todos juntos, fuertes, sanos, felices. Imagínate que bonito va a ser ese reencuentro. Espero que disfruta de ese reencuentro sin ti. Respira profundo, deja que todo tu cuerpo se vuelva un órgano de percepción. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva, sentir. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva, sentir. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva, sentir. Ser tu foco cada vez más poten. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva, sentir. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva. Respira profundo, intenta imaginarnos a los demás, lo que estamos haciendo esta salva. Gracias. 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 Inhala. Exhala. Exhala. Abra los ojos. intenta guardar esta sensación de unión, de amor, de paz en tu corazón, por el resto del día si vas a proseguir con las mantras del agrado acuario pues te invito a que lo hagas y lo disfrutes si no, puedes abrir los ojos unos instantes o bueno, si todos pueden abrir los ojos unos instantes les deseo un gran día les quiero recordar que no estamos solos estamos todos juntos en esto acá estamos nosotros cuando haga falta y también acuérdate que esto también pasará así que te deseo un hermoso día si vas a seguir meditando, por favor hazlo y si ya has terminado, satna que tengas un bellísimo día muchas gracias, nos vemos mañana, bye un saludo chau chau ¡Gracias!